Con la firma de este Tratado de Libre Comercio con los países de América Central, las autoridades surcoianas dejan el proceso servido sobre la mesa, pues los gobiernos de la región ya habían aprobado el acuerdo. El Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, también conocido como TLC, se terminó de negociar en noviembre del año pasado. Este acuerdo comercial elimina aranceles al 95% de los productos de intercambio entre esta nación asiática y esta región de América. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá son las naciones que firmaron el acuerdo con esta nación asiática. El próximo paso será la firma en conjunto de la negociación que se espera ocurra a mediados de este año y luego los parlamentos de cada país tendrán que ratificar el convenio por separado. Según han explicado expertos, el acuerdo entraría en vigor con la aprobación del Parlamento de Corea del Sur y al menos uno de los órganos legislativos de los países de América Central.